El domingo 21 de febrero por la mañana, un avión Learjet 45XR, con matrícula 3912 de la Fuerza Aérea Mexicana, cayó entre los cañales localizados en la zona trasera del aeropuerto El Encero, ubicado en Jalapa, Veracruz, cuando terminaba un vuelo procedente de la Ciudad de México. Imágenes en redes sociales mostraron a la aeronave accidentada en tierra, semidestruida y en llamas, mientras bomberos y personal de protección civil intentaban abrir la puerta del piloto. Otros elementos de seguridad trataron de sofocar el incendio ocasionado por el impacto del aeroplano con cubetas de agua. Sin embargo, la Sedena confirmó que el accidente dejó un saldo de seis militares fallecidos. La aeronave despegó, pero en la maniobra no logró alcanzar altura y se estrelló al final de la pista en contra del terreno y árboles, de acuerdo con las primeras versiones. La dependencia informó que las investigaciones sobre las causas del percance quedarán a cargo de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Sedena. También será investigado por la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, organismos que, indicó la Sedena, ya realizan los peritajes correspondientes. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, envió sus condolencias a las familias de los seis elementos que murieron en el accidente aéreo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó la muerte de los seis militares tras desplomarse la aeronave en la que viajaban. Los familiares de oficiales, de soldados, de médicos que perdieron la vida, personal de salud en el desplome de un avión de la Fuerza Aérea. Nuestro abrazo con todo nuestro afecto a sus familiares. La Fuerza Aérea 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 La Fuerza Aérea